Luego hubo otro de Podemos que se presentó diciendo que es atleta. Es atleta. ¿Tienes el cartel del atleta? Madrid. Que ha sacado cero cosas, ¿no? Pero ¿qué cree que tiene que hacer un alcalde? ¿Cuál cree que es la labor del alcalde? A Roberto. Hay que arreglar Madrid corriendo. ¿Qué? ¿Estás loco? Pero ya se han salido las fotos, ¿eh? Pero yo creo que es como que le fue muy bien esta estrategia cuando se presentó a delegado de clase en cuarto de primaria. Soy el que más corre de cuarto B. Está completamente loco. Si gano prometo comprarme las Nike Air Max con cámara de aire. Voy a representar a cuarto B corriendo más rápido. Me salto mucho. Me salto las cibeles.